Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo esté viendo este video Hoy les traigo el resumen, el análisis acerca de la victoria La goleada, 5 a 1 contra Atlético de Rafaela En su cancha, la tercera victoria seguida de visitante Un poco que la tónica cambió Y ahora somos más fuertes fuera de casa que en Mataderos Pero que bueno, sirvió para levantarse lo que fue el cachetazo En la derrota contra Santelmo en la fecha pasada Que bueno, más allá del presente del rival, de Rafaela Que está ante último, muy complicado con el descenso Están puestos de promoción Además del banderazo, del recibimiento Era un partido importante para ellos Un poco la última bala, como decían por las redes Pero que bueno, más allá de eso Era clave ganar para seguir en la pelea, para seguir ahí arriba Con la victoria, como veríamos en la fecha Quedás puntero con 41 puntos Pero que bueno, hoy en día estás cuarto ahí en la pelea Como tiene que ser Y que bueno, fue una victoria muy importante No solo porque ganamos bien Si no también porque jugamos mucho mejor que el rival Que hacía mucho que no pasaba esto de ser muy superiores Veníamos ganando, es verdad Pero por un gol Jugándolo también Pero que bueno, hoy se Hicimos notar Que eramos mejor que el rival Fuimos muy efectivos De cara a gol Tuvimos un primer tiempo casi perfecto Y bueno, lo liquidamos de contra En el final Además Hay que destacar Que en el primer tiempo Solamente lo llegaron dos veces Un remate de afuera del área Del 5 si no me equivoco Y después un tiro de Galeano Que fue un tirito Y bueno, en el segundo Más allá del gol También llegaron dos veces como mucho Un cabezazo que picó Y le agarró Ferrero en el rebote Y después Un atajador de Ferrero Que se lo tengo Le voy a poner acá en pantalla Ahí abajo a la derecha Después en el gol Vamos a hablar un poco Las culpas que hubo ahí Pero bueno Vamos a pasar con los goles Un poco lo más importante Lo más lindo En el primero Que por fin Una vez tenemos Tenemos suerte Nos tenía que tocar una vez La suerte de este lado Que bueno Fue un buen pase de Belio A Marfil controló bien Se le fue un poco largo Y en el rebote Le pasó por arriba al arquero Hace mucho No tengo esta suerte Como digo Y bueno Por fin se cayó de este lado En el segundo gol Ortiz se la pasa de Belio Y después Cardoso Hace una jugada Una jugada bárbara Dejando dos rivales atrás Y después Lo voy bien a Castro Da el pase atrás Que hace mucho Que no vemos esta jugada Esta combinación Y bueno Después Facundo Desfile como el nueve que es Al segundo palo El tercer gol Pivotea bien Castro Justamente Ortiz Lo busca a Marfil Con el pase Lo llega Y lo termina controlando A Martínez Que le rompe el arco Al arquero Después se tropieza Y bueno Adrián sumó otro gol A su cuenta personal El cuarto Fue un pase bárbaro De Pastorelli Largo Que controla bien A Marfil Encara a un jugador De ellos Lo busca muy bien A Maggi Que deja del suelo Al defensor de Rafaela Y desfile muy bien Cruzado Al segundo palo Y ya El quinto gol Ferrero Ya no solo ataja Sino que también Asiste Para que a Marfil Le vaya solo Contra al arquero Y después Una corrida bárbara Le rompa el arco también Arriba Y liquide el partido Como dije Hablar del gol De Rafaela También Creo que hay un poco De culpa El Rossi Y Botari Si no me equivoco Que los dos van a la pelota Y al final El ninguno Termina yendo Después el rebote No nos beneficia Buscar a Albert Tengo Zurita Que había entrado recién Que después va a hablar Un poco más de él Para meter un poco De culpa Que el 13 minuto Y la primera jugada Nos mete gol por ese lado Que después vamos a hablar De ese cambio Como digo Y bueno Después ya desfileó Bárbaro el jugador De Rafaela Pero que bueno Servió de poco Pero es verdad Que no es que sufrimos El partido Pero con el 3 a 1 Un poco se los vino Encima Rafaela A buscar el descuelto Otra vez Y ponerse a tiro Del empate Pero bueno Ya después No supimos manejar Y liquidar de contra Como dije antes Del árbitro del partido Nada más decir una cosita Que a los 3 minutos Por una jugada Que para mí es una disputa Ya nos amolestó A Calegari Y lo condicionó Para el resto del partido Con la amarilla Para mí boluda De una falta que lo era Y un poco La doble vara De medir Como siempre Costos árbitros Y más a Rafaela Que el historial Que tenía Era muy 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 favorable Para ellos Pero bueno Ya le servió de poco Ahora sí Pasamos con el 1x1 Lo que hacemos siempre Creo que Ferrero Un día más Tuvo un partidazo Como digo No solamente ataja ahora Que tuvo dos atajadas Muy buenas Como siempre Y en el gol No tuvo culpa Claramente También asistió Así que Facundo Viene a un nivel Muy bueno Como digo siempre Es de los jugadores Que más me cerró la boca La verdad que no Esperaba este nivel Ni mucho menos Y la verdad que Facundo Está a un nivel Espectacular Y ojalá siga así Martínez No entiendo por qué Salió todavía Porque tampoco Fue pura lesión O algo Y venía jugando Muy bien Adrián Y además del gol Como digo Venía jugando muy bien Tanto en defensa Como en ataque Así que no terminó Entender el cambio Por Zurita Pero bueno Adrián Otro que está Tiene un campeonato Bárbaro Y este partido También No fue la excepción Caligari Creo que Se notó mucho Su ausencia Del partido pasado Y hoy con él Lo sufrimos Se notaba Un poco En la falta de fútbol Pero cuando Otro partido Ya Estefalo La rompió otra vez Hasta jugó Casi Casi lesionado Rossi Más allá de lo que Digo del gol Creo que tuvo Un buen partido También Tomás Lloveron centros Por todos lados Y ellos Tenían jugadores Muy altos Y los dos centrales Nuestros Estuvieron muy bien Roque Ramírez Tengo que Darle a la derecha Que esta vuelta Jugó muy bien Tuvo primer tiempo Muy bueno Haciendo la banda izquierda Muy peligrosa Y le agarró Que esta vuelta No le pudo decir nada Y ya estaba fundido Y pidió el cambio En el segundo tiempo El medio Creo que lo encontramos Por fin Creo que El ingreso del colo Rodríguez Le solucionó el problema A Montalegro La verdad que Jugó un partidazo El colo Hacía falta Creo que Él en el medio Antes que Gaspar Se complementó Muy bien Con Botari Que Tomás Volvió un poco A demostrar El Botari En las primeras fechas Y el 2-5 Este Me encantó Jugó en un partidazo Hasta creo que Estuvo mejor Rodríguez Que Botari Pero bueno Los dos jugaron Un partidazo A Marfil Creo que volvió También a ser El maxi De las primeras fechas No solo Con los dos goles Y el pase de gol Creo que estuvo Muy bien maxi Estuvo muy activo Nada que ver Al partido con Santelmo Que se notaba No sé si desganado O algo Esta vuelta La rompió La verdad No solo Contribuyendo con los goles También con Con el juego Así que maxi Partidazo de él Que ojalá Le dé la confianza Para volver a este nivel Como digo Ebelio Creo que Lo mismo Volvió a demostrar Por qué es el 10 de Chicago Que no lo venía demostrando En este partido La verdad Que la rompió Tampoco entiendo Su salida Con María Martínez Creo que Ebelio Venía siendo El más importante De Chicago Junto a Marfil Y la verdad Que no me pareció El cambio Me parecía que Ortiz Ahora vamos a hablar de él Estaba más cansado Y ya estaba participando Poco Pero bueno Son decisiones Del momento Que luego Para mí Que yo no las comparto Estos cambios Que digo Pero bueno Mauro Ortiz Creo que otro Que fue un partidazo Sobre todo el primer tiempo Creo que a Marfil Ebelio Él Fueron un poco Las figuras De este Chicago De este partido Haciendo muy desequilibrante Por la izquierda Como digo Roque Ebelio Y él Por la izquierda Hacían destrozos Al 4 De Rafaela Y que bueno Justamente los goles Vieron todo ese lado Obviamente terminando En el medio Pero empezando por la izquierda Así que Partidazo de Mauro Se nota Que un refuerzo Es de jerarquía Con estas cosas Que solo con 3 partidos Ya se ganó la titularidad Y por escándalo Y cuando vuelve a Paz Va a ser un ataque Espectacular Si vuelve con un buen nivel Y después ya Bueno Castro Otro que volvió A lo que fueron Las primeras fechas Justamente Y Facundo Como dije Un gol Pivoteó El otro Defiló muy bien La verdad que Facundo Como digo Volvió a mostrar El 9 que es Que hacía mucho Que lo mojaba también Así que es muy importante Que tanto él Como Maggi Haya metido su gol Para que siga esta competencia Que le hace muy bien Al 9 Que haya dos Que puedan pelear Por el puesto Tranquilamente Que bueno Iván Defiló muy bien también Zurita Como digo Para mí Tiene culpa El gol Capaz no No directamente Pero es verdad que Entró él Y al minuto y medio Por su lado Vilo el gol Pero bueno Yo la verdad que En el momento No entendí el cambio Y lo sigo Sigo entender Mauro me parece Que no está Al nivel Ojalá Pueda mejorar Gaspar Vega Como yo venía diciendo Me parece que Donde más puede Aportar Es desde el banco Creo que entró él Y un poco acomodó El equipo Pastorelli Da el pase previo Gol de Maggi Al pasa Marfil Agustín Esta vuelta Hacía por todos Del banco Y entró bien Al partido Y bueno Agustín pobre Lo hace jugar un poco De extremo Más que de 10 Que es supuesto Pero bueno Que vaya a sumar dos minutos Es importante Y ya para cerrar Un comentario Una boludez Creo que Chico Demostró Que se puede golear Al rival Y al mismo tiempo Respetarlo No falta de respeto Ni a ellos Ni a los hinchas Es un poco Una muestra Que deja la evidencia De lo que hizo Santelmo Pero bueno Los resultados de la fecha Lo vinieron bien Perdió en los Ivi Contra el Mirante Empató Santelmo Con Morón Y bueno Después Colón Lo goleó a estudiantes Pero estamos ahí Ojalá Siga esta ilusión Sé que no es fácil Pero hay que dejar todo Como siempre Como digo Hoy en día Los partidos local Son más complicados Que la primera vuelta Pero bueno Hay que sumar El sábado Es otra final Los que dan 14 Ojalá Se dé el objetivo Que para mí Lo siempre digo Es el reducido De la Copa Argentina Y todo lo que viene después Ya se verá Como siempre Los estoy leyendo El Copilán Les mando Un abrazo Verdilegro Y luego a la próxima